¡Bravísimo! Ha llegado un hombre de esta casa. ¿Dónde consigo yo un tipo que haga radio? Que sea baterista. Que tenga algo de intención con el violín. Que sea un buen tipo. Que sea chef, emprendedor. Que tenga ojitos lentos. Que sea bello. No existe ese hombre en el planeta. Y de 7 de las 8 de la mañana, 26 minutos, recibimos a un guapo comunicador, músico creador de contenido digital, que por mucho tiempo nos ha deleitado en la radio con su voz, pero además por estos días nos ha sorprendido con su pasión por la cocina y nos sigue maravillando con sus habilidades. Es más, chef. Mira, ahora se estrena como... Emprendedor. Como un ejecutivo. Empresario de la cocina. Recibimos con un previsimo enorme a... ¡Diego Papacito Sáenz! ¡Cálmese, cálmese! Déjeme, déjeme. Déjeme. Lo decidieron a uno siempre así en todos lados. ¿Va a venir todos los días? ¿Dónde están las bandas, Diego Sáenz? ¡Te da Papacito Sáenz! ¿Puedes venir sábado y domingo? No, pero si me van a recibir así siempre, vuelvo... Estamos buscando un cuarto fantástico. No, maravilloso. Muchas gracias. Bueno, viejito. Ustedes llámenme. En la cocina estás como pez en el agua, lo estás demostrando, y uno vas a deleitar con una receta que se llama... ¡Tacortilla! ¡La tacortilla! ¡La tacortilla! ¡A la Sáenz! ¡A la Sáenz! Aquí están los ingredientes, Diego. ¡Ay, ay, ay! Mejor dicho, bueno, los ingredientes. Dice así. Entonces vamos a tener... Yo tengo hoy dos asistentes que van a batir muy bien los huevos. ¡Uno y medio! La tortilla de harina, aguacate, lechuga, queso, mozzarella, tomate, cebolla. ¿Ustedes qué tal para picar? Me encanta picar. Sí, bueno, entonces, Marce, va a picar esta cebolla. ¡Uy, la cebolla! Yo bato los huevos. ¿Listo? Justamente la cebolla a mí. Eso, la cebolla. Los huevos acá, por favor. Me encanta el olor a cebolla. Oye, acá le toca uno ganarse el desayuno, ¿no? Sí. Estoy invitado de estar yo muy bien. Porque es que Diego ya es el dueño del chuzo. ¿Cuántos huevitos? Tres huevitos. Y la cebollita va quedando picada. Trin, tres huevitos. La cebolla... Yo tengo mi técnica. ¿El tomate quién me va a ayudar a picarlo? Yo también lo pico. También, Listo. Listo. Listo, el rey de cuchillo. Si nos ha llegado a dar dos órdenes. ¿Cómo he dicho que vino? Porque es que es empresario. ¿A quién es en la casa? ¿Cuándo pasa el... Vamos a hablar de este tema. Ya tenemos un bloque completo para hablar del nuevo restaurante. Pero hablemos de la llegada a Masterchef. Siempre en la cocina, siempre conectadito. Con el cuchillo, por favor. Tranquilo, no, no, tranquilo, papá. Préstame un trinchito, por favor, Diego. A ver, un trinchito. ¿Cómo ha sido tu relación con la cocina, Diego? Desde pequeño. Amores, odios o indiferencias. Rebuscándose la papa, ¿no? Sí. Yo trabajo desde muy, muy, muy pequeñito. Y por estos días, en esa entrada a la cocina con Masterchef, fue increíble porque me di cuenta. Venga, yo también voy a ir haciendo cositas acá. Que como yo viví solo desde tan, tan, tan pequeñito. Sí. Entonces yo aprendí a defenderme porque pues no. Estamos hablando de cuidad. Como a los recién 20, 25. Ay, tampoco tan pequeñito. Ya tenías pelo en pecho. Pequeñito, pequeñito porque por ejemplo salí de mi casa a los 49. Yo sí era un niño. Ah, compré. Cuando me independicé. Qué oso, Marcio. Sí, pero... Qué vergüenza. Es un tipo inteligente. Pero, pero, ¿por qué? Porque tenías afán, tenías un espíritu libre, tenías como ganas de... Espíritu libre, siempre fui muy independiente, pensé a trabajar muy, muy, muy chiquito, tampoco es que hubiera así mucho presupuesto. Pero, eh, me fui a vivir muy solo y tocaba o cocinar o quebrarse pidiendo domicilio. Bueno, ¿y cuál era el plato que cocina? Atún, me imagino. Todo con atún, pasta así. Todo con atún. Cococita así con medio, camarones, carnecita. No, ya, ya, eso está, eso está. Mejor dicho, Raúl, si estuviera viendo esto ya. No, 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 no. Dice que es máximo 30 veces. Cuidado. Ay, Dios mío. Y creo que fueron como unas, ¿qué? ¿Cuarenta y seis? Sesenta y nueve. Sesenta y... Uy, bien. No, no, pero usted está con ese número. Pero bate, bate muy bien los huevos. Está obsesionante. No, no, no. Una profesional. Yo no sé qué pasó anoche en la mansión más fuera. Bueno, vamos aquí a, esto es, me imagino que pimientica. Pimientica, sí, ojo a la tapa porque Marcelo... Yo mandé una lista de cosas. Sí, sí, la mandó y aquí somos muy juiciosos. ¿Hace la trampa? Tenemos un equipo de producción impresionante. Bueno, aquí un poquito de sal. ¿Qué resaltas como lo más especial, espectacular que has vivido en este reality? Uy, yo creo que... Marcelo puso esto a quemarse. No, no, no. Es que si le pone trampitas. No, no, yo lo bajé, está en tres, Pablo, no me regaña, chévere. ¿Está en la jugada? Listo, tres. ¿En dos, más bajito? Pero detrás de eso hay un cabello enorme, gente, el equipo de talentos. Maratónico. No, no, es que es absurdo, es absurdo. Este, lo, yo así de algo iba a sonar radio, pero, eh, ¿te lo meto? Por favor, adentro. El picadillo, el picadillo. Sí, para lo del sofrito, dices, ¿cierto? Completo, sí, hablo del sofrito. Bueno, mientras mete en el sofrito, llega un mensaje directo para ti con mucho amor. Ay, no, ya empezamos con la fila lloradera. Ay, Dios mío, Dios mío, a ver. Hola, amigos de Bravísimo, ¿cómo están? Quiero mandarle un saludo muy especial a mi amigo, colega, Diego Saenz. Él sabe que tenemos aventuras en la radio que contar y compartir. Con Diego me conozco casi desde el 2009, quiero decir, cuando éramos vírgenes los dos. Te quiero, Diego, te admiro, te tengo profundo respeto, gracias por tu amistad, por tu amistad y por tu valioso apoyo en Masterchef. Vamos a ganar eso, amigo. Vamos. Te quiero mucho y te admiro, Dieguito, chao. Tan bella. Natalia es increíble, ella es hermosa y tiene toda la razón en lo que está diciendo ahí. Nos conocemos hace muchísimo tiempo, desde la radio, ella trabajaba en la Tropical. Sí. La vecina tuya. Sí, sí, claro, ahí al ladito. Y yo en la vecina de ella, en Radioactiva. Claro, la más rockerita. La rockera, exacto. Y si se entienden entre esos géneros. Claro. Sí, hay hermandad en la radio. Es que eso pasó, llegamos a Masterchef y con Natta fue como inmediato, el amor, qué hubo, qué más, contando anécdotas, cocinando, después en el trabajo en equipo, pues también riéndonos un poquito, vamos a dejar que reduzca y un poquito ese líquido. Y hablando de ese trabajo en equipo. Que reduzca, está muy técnico ese muchacho. Claro, no, no, es que se aprende. Se aprende y vamos a seguir aprendiendo. A reducir este lojito. Ahí seguimos, ahí seguimos. ¿Cómo no? Con ese curso intensivo. Pero, Diego, de un reality la convivencia siempre es difícil, honga. Es duro, pero es chévere. Porque mira que también es un ejercicio para uno de llegar el primer día, por ejemplo, 24 personas reconocidas con un ego porque uno canta, porque el otro actúa, el otro hace radio, el otro no sé qué. Entonces, claro, todos son como, y esa es la verdad, todos llegan también a unos más reconocidos que otros, pero eso al final no importa porque nos recoge el mismo carro, tenemos que cocinar lo mismo, las condiciones son iguales. Y van al baño todos igualitos. Exacto, y esa vaina, llegar uno ahí a, no, entonces también es bonito como esa... Yo me voy a atrever a echar un poquito de agua aquí. Ay, pero tú, ¿por qué? Yo no sé, pero aguártela ahí, aguártela ahí porque vamos a dejar... Son gotas, ¿eh? Se inspiró, no sé, estaba inspirado. Que el líquido desaparezca un poquito. Pero, Diego, me daba, después me las corta. Porque es que si no, no vamos a alcanzar. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo hay, dos horas? No, no, dos horas no hay. En el regreso. Pero eso es increíble, la verdad, llegar y conocer gente, obviamente había mucha gente que yo no conocía del medio y fue increíble conocerlos ahí, trabajar. Y lo de la convivencia, lo que la gente ve al aire, es que todos llegamos a jugar, a competir, a divertirnos. La gente se apasiona mucho tanto con lo bueno como con lo malo, pero al final es un juego. Es un juego. Y así me lo tomé yo y la gente también fue con el tiempo aprendiendo cómo estaba jugando yo. Yo llegué a competir. Sí, Diego, pero yo llegué. Y eso lo dijiste, y fuiste franco, ¿eh? Claro, sí. Vamos, esto no va a llegar, vamos a hacerlo. Yo estaba pensando, pero en la convivencia con tu pareja, porque en la casa conviviendo, en el reality conviviendo, uy, no, había como saturación. Además histórico, primera vez, ¿no? Primera vez. Fue positivo. Fue, mira, nosotros dijimos al comienzo con Lau, esto nos va a separar, o sea, o nos vamos a agarrar por la competencia, porque el carro, porque, no sé, lo que sea, el transporte, los horarios y el estrés, o esto nos va a unir más. Y pasó eso. Ah, qué bueno. Nos unió muchísimo más, y yo la verdad es que agradezco demasiado haber estado en ese, a ver, estar. Estar, estar, estar. Con Laura, ella salió un poquito antes, pero, claro, imagínate, la llorada ese día, ese capítulo fue. Sí, mucho lágrima. Pero, porque, pues, estábamos de partner el uno del otro, ¿sabes? Como apoyándonos, si algo salía mal, pues, inmediatamente hablábamos, venga, ¿qué pasa? No sé qué. Yo les voy a decir algo, no creo que hubo, hubiera un solo capítulo de Masterchef, y ahí seguimos todavía, pero que todo, o sea, todos los días me acuerdo de él. Hay algo que me acuerda de él, porque, por ejemplo, él era muy buen competidor, y así fue con esa actitud con la que llegué, con la que él me enseñó. Yo dije desde el día uno, yo voy a competir, yo no, yo no hablo mal de nadie, yo, mejor dicho, no daño a nadie, yo voy y compito, yo lo comparo mucho con la Fórmula 1, si tú vas de segundo, el primero se va, ahora, ¿tú qué vas a hacer? Pues, pasarlo. Chao, chao. No va a pararme a ayudarlo. Exacto. Vamos por todo, después hablaremos. Así explico yo cómo llegué a la competencia, porque así me lo enseñó él, y ese capítulo, esa foto me mueve todo, porque fue un cambio de carro, o sea, él estaba feliz porque había cambiado el carro, cambió su carrito, decía, nos tomamos esa foto, eso fue hace ratico ya. Me identifico con esto, Diego, porque yo tuve mi hijo a los 51 años, entonces, un poco la historia de tu papá, la estoy viviendo yo, de tener un hijo muy pequeñito, de aprovechar mucho el tiempo, porque, claro, la brecha es tan grande que uno tiene que aprovechar cada minuto, pero también esa sabiduría, esa experiencia, te dejó enseñanzas en el corazón, vencer miedos, enfrentar cosas, porque él estaba ahí ya grande, ya veterano, para guiarte un poco. Claro, mira, él le llevaba 20 años a mi mamá, ella, ahí está, ya está sintonizando, siempre está pendiente de ustedes. Él me tuvo de 46. Más o menos por ahí. Mi mamá de 26. Pero la verdad es que siempre lo recuerdo porque fue un maestro, ¡guau! O sea, ustedes no se imaginan el nivel de maestro, él era militar, era de la Fuerza Aérea, entonces también era muy radical y muy cuadriculado, pero pues le salió hijo tatuado, artista, con piercing, baterista. Y él me empezó a apoyar cuando se dio cuenta que el hijo abogado o ingeniero que quería, no iba a llegar, no iba a ser yo. Vamos a poner esto acá. ¡Ah, un momentico, un momentico! Pero eso es un truco que yo no había. Suavecito, contémosle al televidente, hagamos un zoom ahí, se pone la tortilla así, ¡paz! Claro, hagamos un resumen. Vea, primero echamos la cebolla y el tomate. Sí, con mantequilla y una mezcla de aceite, hiciste así. Sí, porque pues era lo que había. Era lo que había. Y ahora en este momento vamos a tapar, puse el huevo, tiene que quedar así bien cubiertico alrededor. Fuego muy bajo. Fuego muy bajito, sí, exacto. Encima la tortilla, tapamos unos minutos para que se cocine tanto por debajo como encima. Y este es un desayuno increíble, yo lo pensé como medio desayuno brunch. Y que fuera fácil, porque pues es la comida más importante del día, sobre todo un domingo para arrancar con todo, haga pereza o haga ejercicio. Esto va a gustar, es cargadito, tiene aguacate, tiene lechuga, el huevito, ahorita le ponemos jamón de pavo. ¡Ah, qué rico! Esto está sabroso y ese truco está bueno. Sí, es buenísimo, es como una mezcla entre un taco, una tortilla, es como un burrito. Sí, sí, y es muy nutritivo, tiene todos los elementos. Y ahí va, ahí se va. Yo quiero seguir hablando de don Hernando, porque me llama la atención cómo reaccionaba él en su madurez, en su sabiduría, cada vez que cambiaba un poco el tumbado. Ya no quiero violín, ahora quiero batería, ya no quiero esto, ahora quiero lo otro. Y el hombre simplemente decía, bueno, ¿sí es lo que usted quiere? ¿Quiere afrontar la vida así? Venga, yo lo acompaño, le doy herramientas. Y creo que eso fue una decisión muy sabia de él. Sí, yo creo que él se fue dando cuenta de a poquitos, que a mí me gustaba muchísimo. Gracias, asistente. Igual para asistente. No, imagínese. Tengo que una asistente así, no salgo de la cocina yo. Bueno, pues la tiene. Ahí está, sábados y domingos. Sábados y domingos, la tengo para mí. Él se fue dando cuenta, por ejemplo, cuando yo un día le dije, voy a hacer una banda, ay, ¿cómo así? Y cuando empecé a tocar batería, yo llegué con la, él no me la regaló, yo tuve que ahorrarme mi plata, fui y me compré la batería y llegué con los tarros a la casa a hacer bulla. Y él ya entendió, por ejemplo, el objetivo de eso, el día que mi banda le abrió a Aerosmith, la primera vez que vinieron. ¿Más de 50 mil personas? Como 60 mil había. Y él fue con mi mamá y vio el show. Nosotros arrancamos siendo un tributo a Aerosmith y terminamos abriéndole a ellos. Entonces, ese día vio eso y dijo, ah. Porque si quieres ser carpintero, solo quiero que seas el mejor. Ya vi por qué se obsesiona con la música, con su batería y con las cámaras y la comunicación. Y como que él fue entendiendo y fue soltando esa, no sé, esa idea de cómo debía ser yo y me dejó ser. Y me encantaba porque todos tenemos ahí oscuridades, temores, neblina y tú con tus miedos. Él siempre te decía, bueno, echa para allá. Adelante. Con un empujoncito y... Ah, no. Miedo a la altura, camine para arriba. Claro, piloto. Entonces, o se sube o lo subo. En un paseo, me acuerdo mucho, en Coveñas, en una cabaña donde nos estábamos quedando, le salió una cucaracha a mi mamá en la ducha. Tra, ay, el grito. Y entonces fuimos con mi papá, que pasó un cucarachón, pero del tamaño de este. O sea, así. Y mi papá, la coges, sácala. Y yo, no, qué asco, me da miedo. ¿Qué te va a hacer? Bueno, yo cojo la... Pero así como si nada, yo me doy cuenta que en verdad no me mordió, no me mató, no me picó, no me... Sácala al pasto, como a la arenita. Sí, no la mates, sálvala. Y la saqué y ya, y se acabó, ya mi mamá se bañó y yo quedé, pues, entendiendo que el día que me caí un caballo, me caí un caballo de carreras en una finca de unos amigos de mi papá, salí a volar, el caballo frenó en seco, yo no sabía cabalgar en realidad, y me caí, lloré, te subes otra vez. Ay, hijo de madre. No, pero cómo me llora. Te subes otra vez. Y me subí otra vez, y ya, matado el miedo a los caballos, y hoy en día monto feliz sin ningún problema. O sea, la terapia de exposición. Sí, como medio de choque voy a decir también, pero... Un poquito de choque. Pero bueno, la tortilla va bien, la tacortilla va bien. Ahí va bien, esperemos a que se tiene que cocinar más de huevitos. Ay, pues, la mañana va avanzando y el hambre va llegando, así que espero que después de esta pausita que vamos a tener, ya podamos delictarnos de los huevitos. ¿Cuánto dura la pausa para calcular? Seguimos aquí cocinando en off mientras la pausa. Si no, no, vamos hasta mediodía. Le pedimos una hora de noticias. ¡Bravísimo! Miren esta belleza. Uniforma, color y olor de pisceta. Ahora, me pregunto, ¿dónde está la tortilla? ¿Dónde está la tortilla? ¿Dónde está la tortilla? La tortilla está abajo de ese huevito con la cebolla y el tomate. Claro, entonces la tortilla queda debajo y da la opción de comérselo así, de si quieres el taco, entonces lo cierras. Si quieres burrito también, si quieres, por eso se llama la tacortilla. La tacortilla. De modo pisceta, porque con eso envuelves a los niños, le dices, mira esta pisceta tan sabrosa, es pura proteína. Es medio ne. Es que aguacate, tiene un poco de lechuga, tiene el jamón, el queso, a ver, cebolla, tomate. Pero métale cañella, eso debe burro huevito, métale, 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 lo que llamamos el aguacate. Y tiene todo desbalanceadito, tiene verduras, tiene el aguacate, proteína, jamón, que para que le gusta más, un poquitico más fit, el jamón es de pavo. Es de pavo, sí. Entonces, bueno, ahí está una receta. A ver, ¿cómo te va con los rapiditos? Una por Dieguito. ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Ah, bueno, y le metí algo que yo le meto a todo. ¿Qué? Picante. Tiene lo rojito así que regadito, es el peperonche. ¿Quieres que te meta picante? ¿Qué? Hágale. ¿Te meto picante? Métale picante. ¿Para un rapidito? ¿Cómo te va con los quickly? Bien. Bueno, el perdón de Laurita Banjón, si nos está viendo, Laurita, tú sabes que esto es televisión. Esto no es real. Y dice así, preguntas rápidas con respuestas ajenas. Va, listo. Vamos a ver, ¿plato que te transporta a tu infancia? El, ush, a mi infancia, el goulash, como al colegio, como ese almuerzo rápido. El rapidito del almuerzo. Sí, el rapidito del almuerzo. Ya que tu mamita muy seguramente también nos está viendo, ¿cuál es ese plato favorito preparado por ella? Uy, ella hace una pasta con camarón. No, y una cazuela, la cazuela, mentira. ¿Cazuela de mariscos? La cazuela de mariscos que hace mi mamá es la cosa más loca que hay en el planeta en comida. Es perfecta, el sabor, con quesito, con todos los... ¿Y ya la aprendiste a preparar? Sí, sí, pero no me queda como ella. Eso sí es insuperable. Ah, sí, la magia de mamá. O sea, superar a la mamá en eso es... Muy difícil. ¿Plato que cocinaste por primera vez en tu vida? Eh, unos... Una carne que hacía mi papá. Mi papá no era... Ahí sí lo iba a decir, no era muy bueno en la cocina. Algún defecto tenía que tener el hombre. Y era muy bonito porque él hacía una carne como con cebolla y tomate y pimentón. Era como un invento él raro que... Y a veces le daban, bueno, les voy a hacer hoy a todos, carne y todos. Y todos... ¡Ay, qué rico, papi! Él vistía la criolla de papá. Sí, sí, exacto. Ay, no, pero bueno, todos le seguíamos el cuento. Claro. Le metía todo el amor en esa cocina, esa carne. Y bueno, no la comíamos, no nos gustaba tanto, pero no la comíamos. Se la hacía con amor y se recibía con amor. Total. ¿El plato que más te costó preparar en Master's? Uy, creo que todavía no ha venido al aire, pero de lo que ya... Se puso a sudar. Uy, los postres. Hubo un postre con Laura que era de chicle, tocaba hacer helado de chicle como en una tarta, en una base de tarta. La tarta me quedó cruda, el helado quedó feo, mucho sabor a chicle, todo mal. Todo mal. No, llegamos cagados de la risa a la atril y les dijimos a ellos como... Perdón. Eso es lo que hay. Sí, sí, no, a veces salen bien las cosas, a veces mal. Y a veces. Yo lo que le decía a Laura es, tenemos que burlarnos de nosotros mismos también, porque si llegamos ahí con ganas de defender lo indefendible, pues vamos a sufrir, entonces lleguemos riéndonos y pues ya, ¿qué vamos a hacer? Así es. Esa es la actitud. Bueno, ¿el ingrediente que no puede faltar en tu cocina? Ají, lo que les estaba diciendo. Ají. Sí, sí, pero un chino, ¿no? Que es ese polvito rojo. Ají, yo tengo de todos los... ¿Y eres el que soporta el número 10 y el 20? Sí, me encanta, la verdad. ¿Y si pica arriba, pica abajo? Pica arriba y pica abajo. Pica por todos lados. Pero con el tiempo pica arriba y con el tiempo va picando menos abajo. Sí, como todo en la vida. Coge callito eso por allá. Exacto. El mejor plato que has hecho hasta hoy en la competencia. Como pie de karateka. ¡Upa! Cuidado. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál es la pie de karateka? Como, 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 como guadua de retene. ¡Oh! ¿Qué pasó? Bueno, no se puede meter en este retene. No, yo estoy aquí, ya veo un pequeño comentario. ¿Cuál es el mejor plato que has hecho hasta hoy en la competencia? El mejor plato. Según el criterio y el de los jueces. Creo que ha sido, ah, bueno, me ha ido súper bien con las comidas rápidas. Y es que las comidas rápidas, pues no, sigue claro. Estoy bien de que me salta cocina, pero, pero con esas cosas me fue muy bien. Hice una hamburguesa que me fue increíble, de una pa'l balcón, eh, haciendo un sánduche también, que el reto era de pan, el pan me quedó hermoso. El punto que era. Eh, y un sushi, creo que ese sushi, que Nicolás de Subiría quería más relleno, como que quedara bien potente. Más potente. ¿Cómo le gusta a él? Sí, que cada vez cinco mil, es que, es que estaba como... Estaba así, estaba chiquito, pero es que... Como longanísimo. Era de alta cocina, era poquito y caro. Poquito y caro. Poquito y caro. La alta cocina es así, poquita y cara. Y por último, el plato preferido que a Laura le gusta preparado por ti. Creo que desayuno, yo, a mí me gusta levantarme, por ejemplo, los fines de semana, que hay un poquito más de tiempo, hacer el desayuno. Y, pues, me gusta también improvisar, un calentado o hago algo así un poquito más diferente. Realmente a ella le encanta como eso, que yo me levante, ella hace perecita unos cinco o diez minuticos más. Y con lo que hay. Después llega... Ay, eres un sueño. Después llega a la cocina y ya estoy ahí a la tin, tin, y felices, desayunamos así en la casa. ¿Ha superado ese rapidito con creces? Sí. Y usted se va a meter, se va a empacar, es evocado. Creo que sí. Y se va a meter el huevito de Diego. Métase usted, es evocado, porque yo tengo sorpresa para Diego, porque Diego ha sido un libro abierto, un tipo que no tiene secretos, que habla franco, que dice las cosas como es, pero siempre hay cositas que no sabíamos de él, de la voz de sus allegados. Esto, por ejemplo, no lo sabíamos. Hola, mi amor, te mando esta nota aquí, desde mi actual paraíso. Lo que ustedes no saben de Diego Hernando, es que desde pequeño ha sido muy inquieto, emprendedor, arriesgado, se le ha medido a todo. En una ocasión le pidió el favor a su papá que le ayudara a hacer unos bastones que estaban de moda para jugar, y los domingos de ciclovía, salía y los vendía. Con ese primer dinero que se ganó, fue y consiguió una Barbie odontóloga que luego me obsequió. Mi amor, te deseo muchos éxitos en tu nuevo emprendimiento. Sé que lo vas a sacar adelante, como todas las cosas que has hecho. Que Dios te bendiga siempre, te amo con toda mi alma, besos y abrazos, saludos a todos. Mi mamá, ella dice desde el paraíso que es que se fue a vivir a La Vega, por una cuestión también de salud, le recomendaron Climita Más Cálido, y está feliz allá desde enero, en su apartamento. Y es verdad, esa historia que cuenta ella, ustedes se acuerdan de, se llamaban palos chinos, que eran los de palaveras, que eran así, los tiraban para arriba y no sé qué. Yo aprendí a hacerlos, no me acuerdo quién me enseñó, dónde vi, aprendí a hacerlos con neumático de los carros, y yo lo enrollaba y le ponía colores, y me iba a la ciclovía, esto fue muy pequeño con mi papá, a venderlos. Y mi papá ahí acompañándome, también enseñándome eso de apostar, de trabajar, de hacer las cosas. Sí, de buscar la vida. Y dejé de ir unos fines de semana a la ciclovía, que yo iba mucho con él a montar bici, o en tabla, o patines, y empecé a vender eso, y le regalé esa muñeca odontóloga, mi mamá es odontóloga. Sí. Se la regalé, pero ahora con lo que ahorre le voy a regalar un micrófono, para que grabe, para cuando grabe los videos, para bravísimo. Para que no haya tanto viento, tanta bulla. Ay, no, doña, la señora Diana se me dio un recorrido, porque es una belleza. Es una belleza, además, con toda esa anécdota de los palos chinos, y también nos acaba de aclarar que él es Diego Hernando. Eso fue lo primero que contó. No, yo les voy a contar algo que no saben de Diego Hernando. Diego Hernando. Ya lo primero se lo dije. Y no se dio cuenta. No se dio cuenta. Pero yo quiero saber más. ¿Más secreto? De ahí adentro, de lo profundo. Lo que quiere es comer, y que hablen otros. Sí, ella sí que sabe. Claro, que le den tiempo para comer. Ay, ¿quién será? Algo que probablemente no saben sobre Diego es que se despierta cantando. ¿Qué es? O sea, ni siquiera ha abierto los ojos y está cantando. Y además, con una voz así, tienen que ponerlo a hacer la voz. Porque es como con una voz de tarro grave, así, así, de pecho. Y eso siempre me ha hecho reír mucho. ¿La música desde primera hora? Sí, y sí, yo no sé cantar. Yo digo que uno puede pronto afinar, pero hay una brecha gigante entre afinar y cantar. ¿Vos bostezo o no comes? No, como... ¿Y qué cantas cuando te levantas? No, después el... No, yo no sé cantar. Pero es muy chistoso porque Laura se ríe mucho con eso porque está todavía enfoqueada. Yo empiezo ahí como a tararear cualquier cosa. Esa canción que se le viene a uno a la cabeza cuando recibe a los ojos. Y empiezo a cantar y así me paro a la ducha. Además, yo pongo música desde que me levanto. Y pues Laura ya se acostumbró también al ruidaje. Porque además yo oigo de todo, desde salsa hasta rock. Pero la persona que no se ducha con música al lado tiene que buscar ayuda. Total, total. No es tan feliz, no es tan feliz. Es imposible no ducharse con un parlante a todo volumen. Tengo de todos los tamaños, de todos los colores. Laura es como, ay, podemos descansar un ratico de música. Pero eso es bonito porque te levantas con una vibración chévere. Eso le cambia la actitud. Y el ambiente también lo pones. Bueno, otro chisme. Pero de un amigo que lo conoce bien, ¿eh? Cuidado. Mejor dicho. Ustedes hicieron bien la tarea. Bueno, feliz domingo para todos allá en Bravísimo. Un saludo a Memphis. Me uno aquí en lo que no sabías de Diego Sainz. Le encanta mecatear, le encantan los dulces. Siempre tiene los cajones guardados, paquetes de todo. La lecherita, le encanta. Toca violín. Muchos saben que es baterista. Pero no saben que toca violín. Tocaba. Es muy buen amigo y no deja que durar un solo negocio. O sea, cualquiera que tiene un negocio, él siempre va, compra. Un restaurante va, invierte. Digamos que es muy buen cliente cuando, pues para apoyar los negocios de los demás. Además, se fija mucho en la pinta, aunque no crean y obviamente, por obvias razones, pues él se viste bien y siempre está como adecuado. Pero puede llegar a un partido de fútbol con cinturón de taches o con chocita de cuero, sin problema. Primero la pinta. Bueno, eso es como alguna de las cosas que no sabían de Diego Sainz. ¿Cómo te dijo Memphis? Memphis. Es que él es mi hermano de la vida. Él es uno, yo no digo que es mi mejor o de mis mejores amigos, sino mi hermano. Porque estudiamos juntos, nos grabamos juntos. Él se fue a trabajar, él es publicista, se fue a Dubái con una agencia, después está en Nueva York. Ese video es desde Nueva York. Y me encanta verlo. Si hay alguien que me conozca, es él. O sea, ese es el man con el que uno ha cometido errores. Sí. Con el que uno ha viajado, con el que uno ha conocido amigos, amigas. Él es el amigo con el que uno también de pronto puede contarle algo serio y después irse de fiesta. O sea, es ese amigo que está ahí, el hermano. Y lo que cuenta, por ejemplo, de la historia del cinturón de taches, esto fue chiquito. Yo en el colegio llegué, hicieron un partido de fútbol y yo estaba metido en mi cuento en esa época que de punk y rockero y los taches y llegué a jugar así. ¿Qué dijo el juez? Y todos en guayos, canilleras, laven y yo camiseta con el nombre de una banda acá de taches y de moda. Eso es verdad. Dijo algo que eso es como muy estricto a la hora de apoyar o no a un amigo en un negocio. Porque tienes como esa prevención de pilas. Y no dañar la amistad tal vez. ¿Cómo es la cosa ahí? A mí me gusta apoyar mucho. Yo siento que uno crece más cuando está bien rodeado, cuando conoces, cuando sé que haces bien tú y veo que en un proyecto te puedo meter o me puedes aportar. Y yo a ti, ¿sabes? Y después, no, es que Marce hace esto, hace radio, presenta y canta y baila. Y mi proyecto tiene algo que ver con eso. Pues Marce, ¿qué hubo? Venga, le interesa o Marce, ¿qué hubo? ¿Cómo hago esto? Porque también es bueno no preguntarle, no dárselas de que se las sabe todas, sino asesorarse con los amigos, rodearse bien. Y eso es lo que he hecho yo con él. O sea, desde pequeños nos hemos apoyado el uno al otro. Y lo que hice de los emprendimientos es verdad. Entre pueda uno más ayudar al amigo a crecer, pues más se va a forjar también esa amistad. Bueno, nos ha sorprendido, en estos días hemos visto por todos lados. Porque fue noticiorón de que Diego Sáenz abrió las puertas de su restaurante. Está bueno. ¿Él es el socio de tu restaurante? No, no es él, pero me encantaría, si él viviera en Colombia. ¿Sería él? No, estaríamos o haciendo un podcast o haciendo un emprendimiento así como el que estoy haciendo. Abrí un restaurante con Felipe Acosta, es mi socio. Él viene de aprender mucho también con su familia, son los del tambor. Ok. Que persona que vive en Bogotá, pues ha creo que pasado por... Tremendo sitio, además. Y desde hace rato, como un año y medio, estamos pensando en este proyecto que se llama KIN, K-I-N. KIN. Y estoy muy feliz porque después de tanto lucharlo y trabajarlo y planearlo, invertirle tiempo, plata, energía, pues se lleva a cabo. Nos ha ido bien, a la gente le ha gustado afortunadamente muchísimo. Y la idea es seguir creciendo porque lo que hicimos fue este restaurante, pero creamos un grupo gastronómico en donde queremos hacer más cosas porque nos estamos dando cuenta que creer vale la pena y que sí se pueden hacer las cosas. Y la gente dice, uy, Diego, está forrado en Villa. Lo que está es camellando. Claro, exacto. O sea, ojalá, ojalá fuera de eso verdad. Y va a rendir ese fruto. Claro, pero pues es una época de sembrar, de arriesgar, de creer. Yo creo que ese es el mensaje más importante de decir, se puede, porque uno dice un restaurante, no, pero yo no, acá los recursos, eso es muy difícil. Y ahí estás cumpliendo tu sueño. Mira, mucha gente me ha dicho, Diego, pero usted lo que hace es otra cosa, entretenimiento, televisión, radio, música, ¿por qué se metió a eso? ¿Por qué no? Esa es la pregunta. ¿Y por qué no poner los huevos en diferentes canastas? Así es la manera más inteligente. Pues invítanos, invítanos, ¿dónde? En Quint, zona G en Bogotá, carrera quinta con calle 69, para que vayan, conozcan, coman rico. Hoy voy para allá por la noche. ¿Vas a estar Diego allá? Allá voy a estar. Laura llega hoy de Los Ángeles, estaba ya estudiando, vamos a ir a cenar, entonces de pronto pues nos podemos ahí, ¿por qué no conocer? En la fotito y la vaina y comemos rico y nos tomamos algo. ¿Costelitos de domingo quién dijo miedo? Ah, o sea, hoy es domingo. Hoy es domingo, podemos tardear allá. Hoy es domingo de domingo, los domingos en la tarde noche casi no hay mucho que hacer en Bogotá, ¿eh? Así es. ¿Por qué no van? Vamos, ¿quién? No, en plan, camine. ¿Vamos, sí? Vamos. Uy, tabernita, DJ, buena comidita y la compañía de Diego Sáenz. Diego, felicitaciones. Felicidades. Felicidades, gracias. Siempre estás en crecimiento, con buenas noticias, además viene música por lo que veo, entonces por todos lados hay que aplaudirte. Sí, estoy también trabajando en mi proyecto de música nuevo, espero que salga ya a finales de este año, si no comienzos del otro, porque este año, pues como se han podido dar cuenta, ha estado muy movido con Masterchef, con lo del restaurante, pero chévere lo que dices, Marce, porque al final el mensaje es creer, hacer las cosas. Y no dejarse amedrentar de los comentarios de... Y gritar en la cabeza. Es que a veces los amigos, los cercanos, la familia, a veces esos terminan siendo también, no lo digo porque me haya pasado en este caso específico, sino porque a veces la gente por miedo que les da a ellos te lo ponen a ti. Y te bajan la caña. Claro, y por quererte protegerte cortan las alas, y no es protección, al contrario hay que dejar que la gente haga las cosas y que crean. Por talentoso, por piloso, por buena gente, por todo eso y mucho más te llevas nuestro cariño y nuestro bravo. ¡Bravísimo! Con regalito, con focillo, con cobija, con suscripción al Tiempo Digital. Para la colección y para la colección. Claro, suscripción al Tiempo Digital y nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro cariño, porque Diego Sánchez de la casa, ¡bravísimo! ¡Gracias! Gracias.